Primero fue el arzobispo de Canterbury. Ahora, Sarah Ferguson se sinceró sobre su ex esposo, el Príncipe Andrés. ¿Qué dijo sobre él? Sigue atento a sus impactantes declaraciones. En una entrevista con la cadena ITV a principios de junio, Justin Welby, arzobispo de Canterbury, señaló que el Príncipe Andrés estaba tratando de enmendarse tras las acusaciones de abuso sexual contra él. En la entrevista, Welby explicó, Todos tenemos que retroceder un poco. Él está tratando de enmendarse y creo que eso es algo bueno. Y claro, además del arzobispo, Andrés agotó sus buenas gracias con gran parte de su círculo, incluso con su propia madre. Recordemos que el Duque de York fue despojado de sus títulos reales, al parecer informado por la propia monarca de que ya no se referiría a él como su Alteza Real. Este miembro de la familia real británica es acusado de abusos sexuales a una menor por parte de Virginia Jufre, víctima de la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein. Él llegó a un acuerdo con Jufre, por una suma no revelada, en marzo del 2022. Ahora, tras el apoyo del arzobispo, Sarah Ferguson está intentando reforzar la idea de que el príncipe no es tan malo como el público cree. En primer lugar, el ex miembro real no fue invitado a unirse a su madre y a otros miembros de la realeza en el balcón del Palacio de Buckingham, en la parte de Trooping the Colour de las celebraciones del jubileo de Platino, porque el príncipe Andrés ya no es un miembro activo de la familia real. Esta calificación significó que el príncipe Harry y Meghan Markle también tenían prohibido aparecer allí, aunque sí fueron invitados a asistir a un servicio religioso en honor a la reina al día siguiente. Pero Andrés sorprendió al mundo al anunciar que dio positivo al coronavirus y que no podría asistir. Aunque muchos observadores de la realeza consideraron sospechoso el momento del diagnóstico, su ex esposa salió en su defensa. El príncipe Andrés se casó con Sarah Ferguson en 1986. La pareja se divorció en el 96, aunque el motivo de la ruptura sigue sin estar claro. A pesar de todo eso, las fuentes indican que ellos siguen en buenos términos y son amigos, sobre todo teniendo en cuenta que comparten dos hijas, Beatriz y Eugenia. Pero a la luz de la controversia que rodea a Andrés, no sería sorprendente que Sarah permaneciera en silencio sobre el hombre con el que se casó. Pero en lugar de eso, ella habló con la radio UK Times, respondiendo a una pregunta sobre si se habría casado con él si hubiera sabido entonces lo que ahora es público sobre el príncipe, especialmente las acusaciones de abuso sexual. ¿La respuesta de Fergie? Sí, es un hombre muy bueno y amable. Es un buen hombre. Tal vez lo más sorprendente de que Sarah Ferguson llame al príncipe Andrés un buen hombre, es que esta no es la primera vez que ella ha expresado su apoyo a su ex esposo. Como dijo en un programa de TV italiano en diciembre del 2021, apoyo completamente a Andrés, al 100%. En ese momento, también afirmó que se casó con el mejor hombre del mundo. Si bien no es nuevo que Sarah exprese su apoyo a Andrés, los fans de la realeza están tratando de comprender el incentivo detrás de sus comentarios. Algunos cuestionan su motivación para usar palabras amables con alguien a quien el público en general no aprueba. En Twitter, muchos usuarios especularon que Sarah no está hablando bien sobre el príncipe Andrés por la bondad de su corazón. Algunos observadores de la realeza incluso se preguntan si ella se siente obligada a apoyarlo por temor a que la familia real tome represalias y deje de ayudarlos financieramente. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de The List sobre tus estrellas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.